Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya estamos aquí de regreso en DGES TV, pues inaugurando nuestra serie, la tenemos muy prometida. Nuestra serie se llama Con Previa Cita, en colaboración con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Y bueno, nuestras madrinas del día de hoy, tengo el gusto de presentarles a la señora Rosario Morales Pizaña. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Tenemos también a la señora Ema Olvera Chávez. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. De este lado tengo a la señora Micaela Hernández Pérez. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, también a nuestro padrino, el doctor Carlos Aranda, perteneciente al grupo Jicom de Investigación en Cáncer de Ovario y director de examen. ¿De dónde es, doctor? Es él. Del Consejo Mexicano de Oncología. Gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos grandes invitados. Vamos a tener una plática bien interesante. Tiempo nos va a faltar para tratar este problema, el problema de salud que nos está afectando cada vez más, que tenemos que informarnos y crear conciencia entre nuestra comunidad educativa, maestros, alumnos, padres de familia. Y bueno, para eso están hoy nuestros invitados. Este programa va a ser quincenal en dos semanas. Bueno, vamos a tener más especialistas, más personas que nos van a platicar sobre de esto. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de ovario y vamos a tener testimonios de estas bellas señoras que nos acompañan sobre problemas de cáncer de mamá. Así es que quiero comenzar con el doctor Aranda. Doctor, platíquenos, ahora sí que con manzanitas, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un aumento en la proliferación de células que no tiene un control adecuado. Y es la analogía que vemos, por ejemplo, un humano normalmente nace, crece, se reproduce, tiene época de madurez y muere. Las células pasan lo mismo en escenarios normales. Pero con células anormales o con cáncer, principalmente lo que hacen estas células es que se reproduce una etapa muy temprana, por ejemplo en la infancia, y el producto de esas células son anormales, son células degeneradas que dan gran crecimiento, no tienen control genético, y estas células empiezan a montarse en los canales, se llaman linfáticos, por eso son a los ganglios, o canales vasculares, por eso dan metástasis a distancia al pulmón, al hígado, al riñón, y son células que potencialmente no obedecen una biología normal de las células, motivo por el cual hay tratamientos ya sea quirúrgico, con quimioterapia, con medicamentos para inhibir el crecimiento de estas células y ponerlas en orden, o las radiaciones, que lo que hacen las radiaciones, estas células que se reproducen en etapas muy tempranas, la radiación hace que estas células tengan una vida más corta, las células anormales y mueran y no se reproduzcan, y entonces es muy útil porque da oportunidad a que las células normales se lleguen a reproducir en forma adecuada. Y en el caso del cáncer de ovario, ¿cómo es que se genera un tumor? Bueno, el cáncer del ovario es muy complejo, obedece el 4.5% de los cánceres en la mujer, es un cáncer biológicamente el más agresivo, lamentablemente más agresivo que el cáncer de mama, lamentablemente se diagnostica en etapas avanzadas el 75-80% y la razón es muy sencilla, porque el ovario está en la pelvis y en la pelvis pues es un sitio anatómico que pues si ahí crece un embarazo y en los primeros meses ni siquiera se da cuenta, la mujer está embarazada o las personas, bueno, ahí puede crecer un tumor y muchas veces son tumores en etapas avanzadas. Hay cinco tipos de cáncer de ovario, el más común es el de la cubierta del ovario y se llama carcinoma epitelial y este es más frecuente después de los 50 años de edad. El otro tumor es en niñas, en mujeres adolescentes, en chicas jóvenes, alrededor de los 15 a 20 años de edad y se llama germinal y este lo producen las células que producen los óvulos. El otro tumor es de la estructura del edificio del ovario y se llama del estroma, este es en mujeres después de los 55 años de edad, pero este tiene una característica, este tumor del ovario produce un tipo de hormonas y a veces las mujeres tienen más estrógenos o bien algún tipo de sustancias que les llegan a salir vello o barba en la cara o se les llega a engrosar la voz y dan esas características clínicas. El otro tumor es el metastásico, quiere decir que el cáncer de la mama se puede ir al ovario o el cáncer del estómago o el cáncer del colon o el cáncer del páncreas se puede ir a los ovarios, este es el otro grupo y el quinto que es más raro se llama indiferenciado, por ejemplo hay tumores de grasa, se llaman lipomas, hay fibromas en el ovario y es otro tipo de tumores que también presenta, entonces en suma el cáncer ovario tiene cinco tipos, el más común es el epitelial o de la cubierta del ovario y ese lamentablemente las etapas avanzadas es cuando se hace el diagnóstico en el 75, 80% del caso en todo el mundo, no nada más en México. Bueno, por lo que entiendo entonces no es tan fácil detectar el cáncer de ovario, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿cuáles serían los síntomas que a mí me pueden indicar que tengo que atender esto? Esta es una muy buena pregunta, generalmente son mujeres en la perimenopausia que da síntomas inespecíficos, por ejemplo dolor abdominal y pélvico, mal sistematizado, distensión abdominal, puede haber datos clínicos por ejemplo de esas colitis que a veces están etiquetadas, si hay episodios de colitis, más de 12 episodios por mes, tiene que ir con su médico y hacer un ultrasonido pélvico o síntomas asociados como es un tumor, un tumor que ocupa una masa, un espacio en la pelvis, pues comprime la vejiga, entonces la vejiga la hace más chiquita y las mujeres tienen que ir cada ratito al baño o comprime el recto, entonces van a tener estreñimiento y distensión abdominal y con la revisión clínica con su ginecólogo se puede hacer el diagnóstico en la revisión clínica, en el ultrasonido y con exámenes de sangre que se llaman marcadores tumorales. Esto bueno, usted nos comenta que es en edades avanzadas, pero también a mujeres jóvenes puede ocurrirles el cáncer de ovario. Sí, como comenté, el carcinoma que surge de los óvulos que se llama germinal, es en niñas también, puede haber en edades muy tempranas de la vida, cáncer del ovario, tiene una característica muy importante. Estos tumores son curables, muchas veces nada más con el simple hecho de quitar el tumor, estadificar, tomar biopsias de otros sitios y dar quimioterapia, estas mujercitas jóvenes se curan y tienen la oportunidad sobre todo de tener un futuro reproductivo a lo largo de la vida. Entonces la cirugía y la quimioterapia generalmente han tenido un gran avance en este grupo de tumores con una curación en forma muy importante y sobre todo que pueden hacer su vida reproductiva al 100% sin ningún problema. Obviamente con una vigilancia permanente. ¿Y hay factores de riesgo para el cáncer de ovario? Muy buena pregunta. Los factores de riesgo principalmente es haber tenido familias que llamamos en línea directa con cáncer de ovario. Por ejemplo, la mamá, la hermana o la abuela con cáncer de ovario, cuidado con las hijas. Y seguramente ustedes han visto ahora en los medios lo del artista esta Angelina Jolie que se hizo un examen de sangre que se llama BRCA1 y BRCA2. Este es un acrónimo en inglés que es breast cancer, que es decir cáncer de mama en inglés. Se hizo este examen. Este examen lamentablemente no se ha popularizado porque es muy caro, vale alrededor de 2 mil a 3 mil 500 dólares hacer el estudio. Y entonces la accesibilidad de esto es muy difícil. Sin embargo, en estos grupos de mujeres que tienen el BRCA, sobre todo es común en mujeres judías con el grupo que se llama Askenazi, son más frecuentes que ellas tengan este tipo de alteración genética y también en mexicanas por supuesto, con un grupo menor afortunadamente. Cuando llegan a la edad reproductiva, ya tienen a sus hijos y estas mujeres se quitan los ovarios a través de la paroscopía, luego se dan hormonas. A los 40 a 45 años de edad se hace una incisión, se levanta la piel, se quita la mama y se ponen implantes y cosméticamente queda muy bien. No hay que tocar los ganglios porque no es un cáncer, es meramente algo preventivo. Entonces, en este grupo de personas, el cáncer de ovario puede tener un patrón heredofamiliar en un porcentaje, pero lamentablemente es bajo. 7 al 14% del cáncer de ovario tiene un patrón heredofamiliar. El problema es que el resto de las mujeres no tienen ningún factor hereditario y pueden tener cáncer de ovario. Y cuando ya detectaron esto, este cáncer de ovario, ¿cuál es el tratamiento que se le puede dar para erradicarlo? Bueno, primero lo que hacemos es un abordaje diagnóstico. Primero lo que hacemos es un ultrasonido con exámenes de sangre, que sean marcadores tumorales o tomografía, resonancia magnética y se someten a una operación que se llama la parotomía protocolizada. Uno abre el vientre, separa uno muy bien la pared abdominal para que no se contamine potencialmente de células y lavamos la cavidad del abdomen y de la pelvis con una solución fisiológica porque ese líquido se va a mandar a analizar la patología. Lo que hace el patólogo es que centrifuga y el sedimento de ese líquido se asoma al microscopio y se ve si hay células malignas o no. Si hay un tumor del ovario, tiene que salir el ovario completito y mandarlo al patólogo, analizarlo en ese momento. El patólogo hace un estudio que se llama transoperatorio, tarda 10, 15 minutos, lo analiza con el microscopio y nos dice si es bueno o es malo. Si es bueno, ahí acabó la operación. Si es malo, bueno, ya hay una cirugía bien establecida en la cual se quitan el otro ovario, se quita la matriz, se toman biopsias de diferentes sitios y en el abdomen tenemos una bolsa grandota que se llama peritoneo. Ahí están todas las vísceras intraabdominales, los intestinos, delgado, grueso, el estómago, etcétera. Y atrás de esa bolsa que se llama peritoneo, hay ganglios que están alrededor de los grandes vasos, por ejemplo de la arteria aorta o de la vena cava, ahí hay ganglios, entonces quitamos ganglios, muestramos ganglios de la pelvis y del abdomen y ahora sí, el patólogo ya tiene mucho material, fíjense, el líquido que lavamos, el tumor del ovario, el otro ovario si fue maligno. ¿Y las biopsias que se hicieron? Todas las biopsias que se hacen del peritoneo más los ganglios, el patólogo tarda una semana o 10 días darnos los resultados y ahora sí, vamos a estadificar, hay cuatro etapas del cáncer del ovario. Como comentamos lamentablemente el cáncer del ovario, 75, 80% está en etapa 3, una enfermedad localmente avanzada. Entonces el cáncer del ovario en todo el mundo se hace el diagnóstico en etapas avanzadas porque como está en un sitio donde puede crecer y no da síntomas, por eso llega a crecer en forma importante. Y ya una vez que estadifiquemos en qué etapa de la enfermedad esté, en base a los hallazgos que uno encontró en la cirugía y el reporte del patólogo le dice estás en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3 y en base a eso damos el tratamiento complementario que generalmente es con quimioterapia, son medicamentos en la vena y el grupo de GICOM lo que ha hecho es aglutinar un grupo de expertos en cáncer ginecológico con instituciones públicas y privadas, sobre todo para dar conocimiento a esto. La mejor medicina es la información. Por supuesto. Y bueno, a mí me parece un poco fuerte este asunto de, bueno, tengo este factor de riesgo y sé que mi mamá tuvo cáncer de ovario, mi abuela, mis hermanas, ya me hice mis pruebas, tengo ese factor de riesgo, me quito los ovarios y probablemente también las mamás. ¿Hay otra forma de prevenir esto sin estas intervenciones? Muy buena pregunta. Generalmente los anticonceptivos es un método de prevención del cáncer del ovario. Les voy a explicar porque es algo muy sencillo. El ovario cada mes ovula. Entonces si está en el ovario, el óvulo viene y rompe el ovario, la membrana y cada mes va a estar ovulando. Entonces esa lesión que se hace en la cubierta del ovario, se llama una ovulación incesante cada mes. Si las células no se reparan en forma adecuada, la unión entre lo que es la trompa y el ovario, bueno, la unión de estos dos tejidos pueden causar cáncer del ovario. Lo que hace el anticonceptivo es que pone al ovario en reposo, no hace que ovulen. Entonces la probabilidad de que esta membrana se esté rompiendo cada mes para la ovulación, pues no existe y motivo por el cual esto también se ha vinculado con mujeres cuando se embarazan. Las mujeres cuando más se embarazan, el riesgo de cáncer de ovario es menor. ¿Por qué? Porque al ovario también se pone en reposo en forma fisiológica. Mientras están embarazadas, pues no hay ovulación. Mientras están lactando, pues no hay ni siquiera menstruación. Entonces cuando menos un año o un tiempo más, el ovario se pone en reposo por embarazo, un año por embarazo y es un método preventivo. Y los anticonceptivos por cada año que se tomen previenen el cáncer del ovario hasta tres años subsecuente. Entonces, en grupos de alto riesgo, lo que preferimos muchas veces es dar este tipo de medicamento de anticonceptivos con una vigilancia, obviamente, hacer ultrasonidos y los marcadores tumorales para checar si se tienen este tipo de tumores. ¿Qué pronóstico tiene una persona con cáncer de ovario ya detectado? Depende. Por ejemplo, las etapas tempranas que están dentro del ovario y no han alterado la cubierta del ovario, 95% las pacientes se curan, tienen excelente sobrevida. Pero el reverso de la moneda, las pacientes que tienen una etapa avanzada, una etapa 3, que es el sitio más común, que van en el abdomen, en la pelvis, pues lamentablemente alrededor del 70% mueren en los primeros 5 años después del diagnóstico. Pues un problema de salud. A mí, yo le comentaba al doctor antes de entrar al aire que me causa un poco de angustia esto de no saber exactamente qué síntomas causa, de a lo mejor hasta la edad avanzada me detectan el cáncer y ya está en una etapa muy alta. Entonces, bueno, pues hay que crear esta conciencia. La información, como usted dice, es muy importante. También nos comentaba la relación entre el cáncer de ovario y el cáncer de mama. ¿Cuál es esta relación? Sí, con estos genes que se llaman oncogenes, que tienen cierto tipo de vinculación, el cáncer de la mama puede haber este oncogen que se llama BRCA positivo y en ocasiones el cáncer de mama se puede dar metástasis al ovario o en este grupo de personas que se han detectado este tipo de sustancias que se llama BRCA, es recomendable quitarle las mamas y los ovarios después de los 40 años de edad, no más de los 45 porque el riesgo va aumentando en forma considerable. Entonces, la forma radical de prevenir ese tipo de neoplasia es quitar trompas, muy importante, y ovarios. Ojo, médicos y ginecólogos muchas veces. Si se quita la matriz hay que quitar las trompas, aunque sean mujeres jóvenes y se dejen los ovarios, es correcto, pero hay que quitar las trompas porque la teoría actual es de que el cáncer del ovario puede surgir entre la unión entre la trompa y el ovario. El ovario. Pues quiero pasar a esta parte, ya no, a lo mejor menos informativa, ya más humana, más vivencial. Yo decía, bellas señoras luchadoras, sobrevivientes, este ejemplo que debemos tomar todos en la vida. Señora Rosario, díganos usted, ¿cómo ha vivido la enfermedad? Bueno, en primer lugar, este, cuando a uno le dicen que tiene cáncer, pues es algo, yo de momento no lo sentí mucho. Yo, me dijeron, tiene cáncer, tiene un Viray 4. Yo dije, bueno, pues yo tengo y que, sí. Sí, pero a través del tiempo lo va uno viviendo, va uno viviendo las quimios, va uno viviendo las cirugías, este, todo eso pues nos altera bastante, nos cambia la vida, nos hace ser muy vulnerables. ¿En algún momento no le dieron ganas de tirar la toalla y decir, basta, no quiero más? Pues no, no, en realidad no. Sí me sentía muy deprimida, este, constantemente estaba llorando, constantemente me sentía yo muy mal, pero finalmente salimos adelante. ¿Qué es lo que le da fuerza en esos momentos para salir adelante? Bueno, yo siempre me he encomendado mucho a Dios y sé que Él está conmigo siempre, que Él no me deja. Él, a través de mi vida, me ha ayudado mucho, mucho. Me ha sacado de situaciones que a veces yo ni cuenta me daba, pero, este, ya cuando analizaba, ay, me sucedió esto, pero fue por esto. Entonces, pues, para mí Dios ha sido el único que me ha ayudado. Bueno, también los médicos, los tratamientos. Claro. Las cirugías, pero yo digo que en todo eso está la mano de Dios. ¿Y cómo se siente ahora? Ahora me siento, pues me siento bien. Hay veces que sí decaigo porque a mí todavía me están aplicando quimios, este, todavía tengo tratamientos, estudios, no hay mes que no tenga cuando menos seis, siete consultas, estudios, este, radiografías, ultrasonidos, ecocardiogramas. Entonces, pues, este, todavía es muy pesado para mí, pero gracias a Dios voy saliendo bien y me siento bien. Y yo digo que sí hay curación. Me quitaron 42 ganglios, me dicen que es mucho, pero, este, yo me siento bien todavía. A un principio no caminaba, no me podía mover, pero a través de las quimios fui caminando, fui, este, haciendo mi vida otra vez. Ahora quizás no la haga totalmente como solía hacerlo antes de las cirugías, pero todavía corro, camino, este, hacemos ejercicios y estamos bien. Qué gran ejemplo. La verdad es que a veces uno se queja hasta que le duele la uña y escuchar, este, testimonios como este nos hace reflexionar. Señora Emma, usted cómo ha vivido esta enfermedad? Pues, también, este, al principio, pues, fue bien drástico para mí, ¿no? Porque, este, pues, yo no lo quería creer. No creía que eso, pues, me hubiera pasado a mí, ¿no? Y dice, ay, pues, cómo voy a creer que a mí me pase esto, ¿no? ¿En qué momento, dice usted, bueno, sí ya, sí tengo cáncer, voy a echarle ganas? Pues, cuando me detectaron el cáncer, me dijeron que tenía el virus 4, este, me mandaron a un centro de salud y, y de ahí, este, me fui al seguro y ya me dijeron que sí tenía, los doctores, pues, sí, decían que no, pues, tenía yo un cáncer, pero no se me hacía, pues, así, mal, no, yo todavía lo tomaba por la, por lo bueno. Como si fuera una gripe. Exactamente. Este, y ya después, este, cuando me operaron fue cuando yo me sentí muy mal. La verdad, sí me sentí muy mal porque, pues, una enfermera me dijo que me habían quitado mis dos pechos. Dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Estaba yo muy enojada, pero ya después dije, señor, pues, gracias, porque, pues, me dices otra oportunidad, ¿no? Claro. Y ya, este, pues, he vivido una vida, pues, como dice, como dice el dicho, porque, pues, Dios no lo dijo, ¿no? Conmigo están los que tienen que estar. Claro. Y, este, y los que no, pues, no. Y, este, y siento que estoy viviendo mejor ahora que antes. ¿Cómo ha cambiado su vida? Pues, ha cambiado más, soy más feliz ahora que antes, porque, pues, ya me, me valoro más yo, me siento mejor, ya no hago lo mismo que antes hacía, pero, pues, lo que hago, pues, siento que Dios me está permitiendo hacerlo. Gracias a Dios que, quien me permite que todavía esté aquí contando esto, porque, la verdad, pues, muchas personas no lo pueden contar, ¿no? Y, sí, han sido momentos ahorita, ahora, en este tiempo, ahora, en este día son tiempos difíciles que sí está uno viviendo, que yo estoy viviendo, porque, sí, como dice el doctor, si tengo que cuidarse de otras cosas. Yo estoy padeciendo mucho del estómago y, sí, como dice él, voy a ir y voy a decirle al doctor lo que tengo para que él me haga otros estudios y vea lo que tengo. De todas maneras, yo me pongo en manos de Dios, que es el único Jesucristo que me va a sanar, ¿no? Porque así tuviera los mejores doctores y los mejores medicamentos, si él no quiere, no voy a vivir, pero él quiere que yo siga viviendo. Y estoy bien, me siento bien, gracias a Dios, a los doctores del seguro, a mi familia, a las terapias que tengo. Yo, una doctora que, como dice su tía, muy buena, que nos ha hecho que también le echemos ganas. Y, como dice, no le echemos ganas, sino que nos esforcemos. Claro. Y yo me estoy esforzando, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que él me ayude, porque, pues, yo sola no puedo. Así es, pues, ejemplos de vida. Y, bueno, doña Micaela, yo no lo quería decir al aire, pero, bueno, ya lo tocamos, porque creo que también es un testimonio. Esta bella señora es mi tía y ella ha sido la que ha movido a la familia en esta situación de la conciencia, hacia el autocuidado, hacia la conciencia, de darle valor a las cosas que tienen valor. Así es. Yo quiero que doña Micaela nos platique esta parte de… a mí me llamó mucho la atención cuando nos contaban, ¿no? Pues, es que yo sabía que tenía algo, pero no me quería atender. Así es. ¿Cómo fue que pasaste de… a esa parte de decir, ya, basta de tratar de ignorarlo a la acción? Sí, de hecho, yo me hice una mastografía un año, unos nueve meses antes de que me detectaron el cáncer y fui con el médico y me dijo que estaba yo bien, que no había ningún problema, pero yo me sentía rara, me sentía diferente, me pesaba el seno al dormir, ya lo sentía raro. Comenzaron a ver avisos, me sentía rara, incómoda, este, pero yo les decía a los médicos y me decían que no, que estaba bien todo, que eran fibrosis o cosas así, pero un domingo, este, y me tocaba inclusive y no sentía nada. Dicen que estos tumorcitos crecen de repente, no lo sé, pero yo recuerdo que una tarde estaba viendo la televisión y sentí un dolor en la parte de arriba del seno y me toqué y sentí una bola, grande, me asusté mucho. La verdad me asusté mucho y al día siguiente fui al médico y me dijeron que sí, que tenía el tumorcito. Para mí en ese momento tenía yo 69 años, que fue el año pasado. Yo pensaba que ya estaba a salvo, que yo estaba lejos, oía del cáncer de mama y lo oía muy lejos. Entonces fui al médico y me dijo que sí, que urgía, que me fuera yo a que me atendieran. Yo fui con un particular y me mandó a donde yo quisiera ir a hacerme estudios y sí, me dijeron que tenía un tumor demasiado grande, de cuatro centímetros, doctor, ¿puede ser? Cuatro centímetros estaba grande, entonces esto quiere decir que ese tumor no era de poco tiempo, yo no lo había detectado ni los médicos también. Cuando me dijeron que tenía probablemente cáncer, yo sentí morirme. Dije, me voy a morir. Me sentí muy mal, muy, muy mal, inclusive comencé a arreglar todas mis cosas para que todo, si yo moría en ese año o en esos meses que iba a tener mi tratamiento, quedara todo bien. Pero mírenme aquí, me sometí a la operación, a la cirugía, me quitaron mi mama. Fue muy duro saber que te van a quitar algo, parte de ti. Y aparte que me iba a someter a las quimios, era algo terrible porque yo ya lo había vivido con un familiar y sé lo que se sufre, no se lo desea a nadie, no se lo deseamos a nadie. Inclusive hace rato dijo Susana que si llegó un momento en que dijera yo, tiro la toalla así. No quiero más. Sí, llegó un momento de las quimios que dije, prefiero morir a sufrir estos, estos estragos de las quimios. Me derrotaban, duraba días sin comer. Yo veía que comía la gente y decía, ¿cómo pueden comer si la comida es horrible? Era una cosa terrible, pero mírenme, me cambió la vida. Después de un año puedo decir que soy feliz. Y cuando dije un día, ¿por qué me dio a mí el cáncer? Más bien, ¿para qué me dio? Valoré más a mi familia, cada una de mi familia. Valoro todo lo que veo, toda la naturaleza, todo lo que me da la vida. Me reconcilié con mucha gente que estaba yo distanciada. Y la verdad, me siento diferente, me siento feliz. Yo creo que para eso me dio el cáncer. Y otra cosa que sigo con un tratamiento, cuando yo me di cuenta que ya había terminado con las quimios, dije, bueno, me curaron, tengo cáncer, ¿qué pasó? Entonces yo le dije al médico, doctor, tengo o tuve cáncer, dígame. Y me dijo, el cáncer ya se le quitó. Ya se lo quitamos como una manzana cuando le quitan lo malo que tiene, podrido. Ahorita lo único que estamos haciendo, me dijo el doctor, es ponerle una vacuna para prevenir que no le regrese el cáncer. Yo no sé si esto de verdad me funcione, pero estoy luchando y espero vivir mucho tiempo para seguir disfrutando de todo este mundo maravilloso que Dios nos dio. ¿Cuál es el apoyo que te dieron en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer? Maravillosa. Miren, hemos tenido, mis compañeras y yo, muchos apoyos. El seguro, mis respetos, primero que nada, después de que a veces hablamos que el seguro es malo, mis respetos. Primero que nada, al seguro, a la institución, a todo el personal, a los médicos. Y en otro lugar, también importantísimo, a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Es maravilloso, maravilloso, nos han apoyado, nos dan tanto amor, tanto cariño. Nos han apapachado. Nos apapachan, nos animan, es una cosa que… Les hicieron un calendario. Ah, sí, el año pasado, el diciembre, sí, es cierto. Por ahí vamos a traer el calendario para que lo vean nuestros televidentes. Unas fotos preciosas de estas señoras. Y bueno, desafortunadamente algunas ya se fueron. Tres se han ido de nuestro grupo. No sobrevivieron, pero las demás andan por aquí dando este testimonio, este testimonio de vida. Así es. Entonces, pues yo les aconsejo a todos los que… a todas las mujeres que nos escuchan, que no dejen ningún síntoma que sientan… Así es. …respecto a sus ovarios y a su mamá, que se cuiden, porque sí hay cura. Y hay muchas probabilidades de vida. Yo conozco a personas que tienen… conozco a una señora que tiene 30 años que la operaron de cáncer de mamá y ahí está. Otras nueve, otras… pero sí se puede. Sí, pero hay que ser perseverantes y no dejar los tratamientos. Pues tienen a nuestro público bien interesado. Déjenme enviarles saludos. ¿En qué cámara estoy? Ya no sé por dónde ando. Acá estoy. La técnica 69-56-272-17-21-339-60-62-64-71-94-96-98-80-78-26-28 y 120. Están conectadas en nuestro chat. Muchas gracias. Y si ustedes no se han conectado, pues que están esperando. Vamos a seguir platicando con estas bellas señoras y con el doctor Carlos Aranda. La 39 nos dice, muy interesante. La 69. Esta información es muy importante, ya que para combatir el cáncer, lo mejor es la prevención, la detección temprana. La 96 pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas en el caso de las adolescentes? Para cáncer de ovario, generalmente son cuadros clínicos más agudos, muchas veces llegan con dolor abdominal, distensión y tumor palpable. Se hace un ultrasonido. Si es un tumor sólido, es muy probable que sea un tumor maligno del ovario que se llama disgerminoma y lo tiene que tratar un especialista que sepa muy bien esto, para que no quiten más tejido de lo normal. Y estas mujercitas se pueden quitar nada más la trompa y el ovario de ese lado, tomarle biopsias, estadificar muy bien en qué etapa de la enfermedad esté. Y una vez que el patólogo nos dé esos resultados y el cirujano nos describa los hallazgos, se estadifique muchas veces la quimioterapia y como comenté, estas mujeres llegan a tener otra vez un futuro reproductivo excelente y pueden vivir muchos años. Muchas gracias, doctor. Le mandan saludos de la técnica 2. Gracias. En la 64 dice, el médico, en México, perdón, ese estudio ha de ser muy caro, el que usted menciona. El BRCA, bueno sí, se toma generalmente en México, se procesa en los Estados Unidos, está habiendo laboratorios en México que lo están tratando de estandarizar, pero sí es una prueba lamentablemente cara, pero es muy útil y generalmente se la recomendamos ya el médico cuando vemos que realmente existen más de dos familiares con cáncer de enfermedad. Cuando el familiar tiene cáncer de mama menores de 40 años de edad o cáncer de mama bilateral o existe cáncer de mama en el hombre. Sabemos que el cáncer de mama es por cada 100 mujeres existe un cáncer de mama en el hombre, que también es un factor de riesgo a la herencia, entonces es cuando muchas veces recomendamos llevar a cabo este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde trabaja? Es el grupo de investigación en cáncer de ovario en México. Así es, el GICOM, trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el custodio 260. Muchas gracias. La 72 dice, es muy importante al menos tener presente la asistencia al médico para no llegar a instancias más delicadas, por supuesto. La 96 dice, las autoridades de salud tendrían que tomarlo en cuenta ya que con esto se evitarían muchas muertes a futuro. ¿En el sector salud se hacen estos estudios? Entonces, el BRCA no se hace, nada más el ultrasonido y los marcadores tumorales para cáncer del ovario, sí, sobre todo en las mujeres después de la menopausia. Y las mujeres que se diagnostican tumores quísticos en el ovario, acudir con el médico especialista para hacer un estudio de ultrasonido que se llama Doppler, que es más especializado para ver si tiene características de un quiste benigno o maligno. Y hacer los marcadores tumorales que son exámenes de sangre, muy sencillos y en 48 horas se tienen los resultados. Muchas gracias. La 62, si algún familiar tuvo cáncer en algún otro lado del cuerpo, no exclusivamente los ovarios, ¿podríamos tener cáncer los familiares cercanos? No, el cáncer no necesariamente tiene un patrón familiar o hereditario. Por ejemplo, el cáncer del cuello uterino, que es muy común, no tiene ningún patrón familiar o hereditario. Aquí lo importante es el virus del papílogo humano, por eso la aplicación de la vacuna, como está haciendo el gobierno federal en las niñas entre los 9 a 12 años de edad, va a ser muy importante y obviamente la vacuna se tiene que aplicar a hombres y mujeres, porque no hay forma a la mujer como le llegue si no es a través de la vida sexual. Así es. Entonces, si se inmunizan hombres y mujeres, el cáncer cuello uterino, vulva, vagina, ano, pene, va a disminuir en forma importante. Y sobre todo en grupos de más alto riesgo, obviamente en hombres homosexuales, el riesgo de cáncer en el ano es altísimo, porque el papílogo humano lo causa en el 90%, el cáncer cuello uterino 99.7% y la vacuna va a prevenir este tipo de neoplasias a este nivel. Entonces, ya tenemos muy bien documentado en qué grupos hay que aplicar la vacuna, hacer la mastografía después de los 40 años de edad, hacer ultrasonido pélvico y mamario a partir de los 30 años de edad si hay grupos de alto riesgo y llevar a cabo los marcadores tumorales que se llama CA-125, principalmente hay que llevarlos a cabo en laboratorio en una forma muy sencilla y son los métodos de detección o de screening que es lo que se les recomiendo que se hagan. Muchas gracias. Gracias. La técnica 2, es interesante la pregunta, ¿por qué últimamente se ha desatado el cáncer? ¿A qué se debe? ¿Se ha desatado, doctor, o tenemos como que mayor conciencia de esto? No, sí, es más frecuente el cáncer, por supuesto, mucho más. Por ejemplo, en cáncer de mama y cáncer de ovario, por el cambio del estilo de vida, por supuesto, las mujeres se embarazan cada vez menos, la dieta es diferente, dieta rica en grasas, el 20-25% de las pacientes con sobrepeso pueden tener riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio que es el tejido que las mujeres menstruan mes con mes, cáncer de colon, entonces mientras más exista un sobrepeso aumentan los riesgos de neoplasia porque la grasa produce un tipo de estrógeno que se llama estrona, hay tres tipos de estrógenos principalmente, uno de ellos se produce en la grasa y entonces como permanentemente está estimulando tejidos, entonces hay más cáncer de mama, más cáncer de ovario, más cáncer de colon y más cáncer de recto también y por eso es importante que se disminuya el peso porque es un factor importante que es prevenible y sí de alguna manera cómo podemos disminuir este tipo de neoplasias si las mujeres y los hombres también disminuimos el peso. Perfecto, dice Lulú, un saludo para las señoras, qué bien que están con nosotros, la 39 Lorena, qué orgullo el testimonio de estas mujeres valientes, te mandan un besito de la 78. Tienen muchos comentarios, la verdad ya nos pasamos de tiempo, perdón, por nuestro siguiente programa, pero tenemos aquí muchos comentarios. La 62, quiero dar mis felicitaciones y mi gran admiración por ellas, son mujeres luchadoras para vivir esa situación tan difícil para ellas y su entorno familiar. La 2, nos alienta tanto su testimonio. La 62, el apoyo de la familia debe ser fundamental porque se siente que el mundo se acaba con la palabra cáncer en cualquier parte del cuerpo. Pregunta, si tienen fibrosis, ¿tienen probabilidad de cáncer de mamá? No, pero sí la fibrosis muchas veces puede no hacer el diagnóstico temprano con estudios de imagen, tal vez lo que le pasó a Micaela, que muchas veces el estudio previamente tenía mucha fibrosis y puede no verse, pero hay ONGs muy buenas como el Grupo Reto, como el FUCAM en México, que pueden hacer mastografías digitales, sobre todo en mujeres que tienen la mama más densa, es más difícil hacer el diagnóstico. Claro. En las mamas de las mujeres que se ha sustituido el tejido mamario por tejido fibroso y graso, los rayos X pasan más fácil y se puede tener una imagen más adecuada. Es el motivo por el cual no se toman la mastografía de mujeres jóvenes, porque la mastografía no aterriza información, se ve pura fibrosis, se ven manchas blancas y el médico muchas veces no nos es útil, el ultrasonido sí. Los estudios no compiten, se complementan, hay que ser ultrasonido y mastografía. Perfecto. Pues estos son los comentarios, yo quiero agradecer a nuestras invitadas, señora Rosario, señora Ema, mi querida tía, doctor Carlos Aranda. Muchas gracias por estar con nosotros, recuerden que este programa es quincenal, vamos a tener más información sobre cáncer, en esta ocasión vimos cáncer de ovario, vamos a ver más tipos de cáncer en los siguientes programas. Este es el mes del cáncer de ovario, entonces el próximo mes tendremos cáncer también de mama, mayor información aquí en DGSTV. Continuamos con Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida, ya están aquí nuestros invitados, no se vayan, mi nombre es Susana Argueta y estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!